Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el nuevo ticket de ensueño UR brillante Que nos dan por la campaña de 5 mil millones de duelos La verdad es que es un regalo extra que nos están dando Entonces está perfecto, nada más hay un ticket UR de ensueño No hay ticket de SR de ensueño Pero está bien, no podemos quejarnos por un regalito extra Y sorpresivo la verdad Así que hoy vamos a ver las mejores cartas para conseguir con este nuevo ticket de ensueño Esta vez este ticket de ensueño se va a poder cambiar hasta la caja número Déjame checar Y... sí, hasta aquí Eso quiere decir que está incluido Witch Sorcery y Chronicles of Glory todo para abajo Entonces, como siempre voy a dar primero mis consejos generales Que son para todos los tickets de ensueño que alguna vez tengas El primero, como siempre, es No lo gastes al menos que ya estés 100% seguro de en qué lo vas a usar Ya después de haber visto todos los demás consejos Ya que ese ticket te puede servir muy bien para acabar un deck Y así tener un muy buen deck competitivo Y también, cosas que están muy abajo Puede ser que salgan ofertas Y mejor aprovechar las ofertas que salgan Ejemplo, la de promoción de 50% de descuento en cajas viejas O también si vas a abrir Selection Box y todo eso, igual Recuerden que ese ticket se caduca creo que a mediados de marzo Me parece que es el día 13 de marzo Ahorita lo vamos a ver de todas maneras Entonces todavía tienen tiempo Y seguramente para el aniversario que es en enero Van a venir algunas nuevas promociones Así que si ahorita no están 100% seguros Espérense por lo menos a eso Luego de eso siempre les recomiendo que abran puramente Bueno, más bien que agarren una carta de una caja grande En lugar de una carta de caja chica ¿Por qué? Por el hecho de que es más difícil conseguir cartas de cajas grandes Cajas pequeñas al ser nada más de 100 sobres Es mucho más sencillo sacarlas Gastas muchas menos gemas Aún así, si alguien quiere algo de una caja pequeña Que ya es lo último que le haga falta Pues igual puede ir por ello Siempre está bien Ejemplo aquí, Dragón Coral O también la Balística Son buenos ejemplos de cartas URs de cajas pequeñas Que la gente tal vez podría ir por ellas O también pueden agarrar Esto exclusivamente si son free to play Agarrar cartas de estructuras Para que son pay to win Pues la verdad es que mejor compren la estructura Ya que ahí les garantiza todas las cartas Y ya se olvidan de ellas Y mi último consejo general Siempre vean la antigüedad de la caja Entre más antigua es menos recomendada sacar una carta de ellas Por el hecho de como dije Las promociones y todo eso Es más sencillo conseguirlas Pero también vean la utilidad de la caja Ejemplo, esta Galactic Origin Aunque sea muy muy vieja Por cierto, Stanix Gracias por seguirme en Twitch Bienvenidos a un fan Como dije, Galactic Origin Aunque sea muy muy vieja Como nada más tiene una sola carta buena Que es el ciclón del cosmos Aun cuando esté en promoción No te conviene abrirla Por más que la pongan en promoción No te conviene abrirla Así que creo que el ciclón del cosmos Es uno de los mejores ejemplos Para ir con tickets de ensueño Y bueno, ahora sí Nos vamos a lo que es el ticket Vamos a cobrarlo primero Agarrar Y ahora sí Vamos también a ver la fecha En la que se caduca Según yo si es marzo Ya está por aquí Salida sexual Y sí Aquí está 5 millones de duelos Y sí Es en marzo Según lo vi Déjenme checar otra vez Sí 13 de marzo Vale Entonces Le pican a su ticket Y aquí Le pican a cajas Que bueno que ahora sí Está la opción otra vez Y ya sí Se olvidan de todas las cartas Que son de eventos Ya sí No se equivocan De carta Entonces Primeras opciones Siempre empiezo Por las cartas Staples Ya que son Lo que siempre Te va a poder servir Primero empezamos Con las cartas de magia Ya que Como dije anteriormente El mejor ejemplo De carta Por la cual ir Es el ciclón del cosmos Aun cuando esté En una caja Muy vieja Y que ya estén Las promos en ella Es la mejor opción En lugar de gastarte El promedio De 2,500 En caso de que esté La promoción En una sola copia De esta Mejor de una vez Agarra tu ticket Y esas 2,500 gemas Te las ahorras Para otra caja Ejemplo Puedes sacar Una carta nueva De una mini caja Nada más Con esas 2,500 gemas Así que sí Esta siempre es la mejor carta Por la cual ir Con los tickets de ensueños Y si quieres Las tres copias Si eres free to play Espérate a que te den Más tickets Porque siempre Están dando tickets Ejemplo En enero seguramente Nos va a dar Otro ticket de ensueño Y tal vez sea prismático Ya con este Consigues una segunda copia Igual recuerden Para los pay to win Tienen El ciclón del cosmos También En las promociones De paga Los objetos Y te dan un tapetito De él Simplemente por si quieren Otra copia de ella Luego de eso Yo creo que La segunda carta Por la que más Iría yo Sería La lanza prohibida Una carta Una carta muy buena Que actualmente Se está jugando Que seguramente En esta copa KC De hecho Será de las más usadas Entonces es muy buena carta Si no quieres abrir Esa caja Viene en la misma caja Que las adivinadoras Entonces también Vienen algunos buenos Sincros Por ahí Por si prefieres Abrir la caja Puedes hacerlo Y ya el ticket Te lo puedes gastar Ya sea Si quieres La segunda copia De esta O si simplemente Buscaste una copia De todas las cartas Igual puedes buscar Una segunda copia De esta Vale Después Yo creo que Consideraría mucho El necroballe Igual Una muy buena carta Pero igual Vienen una Muy buena caja Por eso es que lo pongo Hasta lo último La caja Es la misma Donde vienen Aleister Las chicas Magas El saber elementos Entonces Muchos abren a esta caja Por lo tanto Mínimo tienen una copia De esta Así que La única manera Es que no quieras Saber la caja No quieras Saber nada De Aleister Y después de eso Algunas otras cartas Staples Que podríamos considerar Sería Rayo Nocturno El ciclón De la galaxia Y creo que Serían Todas Tal vez Los cibadragones Quieran usar Puerta de fusión Igual Otra carta A considerar O también Los que son Free to play El cofre De oro sellado De hecho Mi única copia Es precisamente Con un ticket En sueño Luego Nos vamos A las cartas De trampa Aquí creo que Es donde la gente Más podría Querer Cartas De minicajas Porque vienen Muy buenas cartas Como por ejemplo La navegación del mago Si quieres tu tercera Podrías tenerla de ahí Pero creo que Las mejores Como siempre Son las cartas De caja grande Entonces Creo que En primer lugar Si o si Se lo lleva El agujero de trampa Exclusa Debido a que También Ya está En una caja Muy vieja Y que La verdad No conviene Tanto Abrirla Hoy en día Hay muy pocas Cartas A considerar En su caja Por lo tanto Muchos podrían Decir Sabes que Mejor un ticket En sueño Me olvido De ella Listo La situación Es muy parecida A la del ciclón Del cosmos En donde No te conviene Invertir Ni siquiera Estando en promo 2500 gemas Si es que no quieres Ninguna carta De ahí Luego yo creo que Me iría por La canabia Igual Una muy buena Carta Pero igual Viene en una caja Un poquito más Usable Que la del agujero De trampa Exclusa De hecho También te viene En el techo De agujas Que es otra Carta Que también Se está usando Muchísimo Entonces Si vas a ir Por estas dos Cartas Igual Te convenga Mejor Ir a la caja Ya con eso Vas a sacar Algunas copias Y ya la canaria La puedes sacar Ya sea tu segunda Tercera copia Esta es de las pocas Cartas Igual que el ciclón Del cosmos En la que vas a Querer Tres copias Es que fácilmente Y de ahí en fuera Yo creo que Otras cartas A considerar Serían Romperregeki Y escuadrón Balística Que son precisamente De mini cajas Si es que ya Todo lo demás Ya tienes Suficientes copias Ya no necesitas Nada más Ya dices Ok Ya ahora si puedo Irme por Romperregeki O el escuadrón Balística Igual Recuerden cartas De arquetipos En específico Siempre les recomiendo Ir ya que tengan Todo su deck armado Y ya no les haga falta Una sola copia O si tienen varios Tickets de ensueño Por cobrar Igual que justamente Con esos tickets Terminen su deck Como siempre Y ahora si nos vamos Por las cartas De monstruos Voy a generalizar Por deck extra Y monstruos Aunque deck extra Son más como Genéricos Así que digamos Que esos son más Staples Staples Entre comillas Entonces igual Voy a empezar por aquí Voy a mencionar Algunos No es que sean Los primeros que recomiendo Pero dragón de sillo antiguo Para terminar El deck de black wings Por ejemplo Brionac También muy buen Sincro Este es genérico Este si lo puedo Recomendar mucho Igual el dragón de chatarra También es genérico Pero viene en la misma Caja que la lanza Prohibida Así que Igual a considerar Para los free to play Recuerden que también Vienen cartas De las estructuras Igual otros Sincros muy buenos Son dragón de la rosa negra Y vermilion Ambos vienen En la misma caja Igual consideren Ustedes Y Otro bueno Sería armades Desgraciadamente Es una mini caja Recomiendo más Abrir la mini caja Hey yo creo que Ya estamos con eso Y de los monstruos Comunes y corrientes Aquí si El primer lugar Siempre se lo va a llevar La esfera Coriú No hay más que pensarle Con la esferita Coriú Igual que con el ciclón Del cosmos Y que con la esclusa Aún cuando ya haya promoción En su caja Aquí es mejor ahorrarte Unas 2500 gemas Tratando de sacar Esta esfera Coriú Sacarlo con ticket Te olvidas de él Y listo Creo que de monstruos No hay casi nada Decente Al menos que quieras algo Muy bueno De un argetipo Ejemplo Luminosos Quiero mi Laila O No sé Si tienes los Karakuri Es que quieras usar Este güey del Karakuri Yo por ejemplo Con mis tickets Agarré triple maga silenciosa O igual Para magos oscuros El Kiko Bla 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 Creo que aquí Si va más Dependiendo De lo que te quieras armar Ah Ondaen Para los Cristones Bora Para Black Wings Otros ejemplos Muy buenos Pero si Ya depende ahí De cada quien Que es lo que se quiera armar Que es lo que se quiera A completar Sincro Sincro Se pueden considerar Más o menos Como staples Pero la verdad Es que donde viene Un cantante Generalmente también Viene un Sincro bueno Ejemplo Sincron Jet También viene el Brionac Entonces preferiría Sacar al Brionac Con ticket Que el Sincron Jet Ejemplo también El Bulbo brillante En la misma caja Viene El Sincro luminoso Así que Prefiero abrirme la caja O gastarme el ticket En lugar de Agarrar nada más Al Bulbo Pero bueno Como dije Ahí dependerá De cada quien Y listo Esos son Mis consejos Para este Nuevo ticket En Sueño VR El ticket Por los 5 mil Millones de duelos Espero que Konami Siga haciendo esto Lo malo es que Si después de 4 años Casi 4 años Pasó esto Creo que para llegar A los 10 mil Va a pasar otros Casi 4 años Entonces Tal vez el siguiente ticket Sea por descargas O algo así Esperemos que Si Dedos cruzados Ahora si Me voy despidiendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Compartirlo con sus amigos Para que sepan Vienen que gastar Este ticket Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil